Y la Administración Departamental Humanizando el Desarrollo ha cumplido en un 80% con el Plan de Desarrollo hasta el corte del 31 de diciembre del 2018. En estos seis meses restantes se aspira a cumplir con el 20% restante. La Administración Departamental ha cumplido en un 80% de su Plan de Desarrollo hasta el 31 de diciembre del año 2018. En estos seis meses que quedan de gobierno se buscará cumplir con el 20% restante. Con toda la humildad debemos decir que el gobierno Humanizando el Desarrollo se ha caracterizado por ser un gobierno serio. El Plan de Desarrollo en este momento con corte a diciembre del 2018 presenta un cumplimiento para esta anualidad del 80,84% físico de acuerdo al sistema de evaluación del DNP-CIE. Esto se puede encontrar en la página del DNP para que revisen la evaluación técnica que hace el DNP. Y en cumplimiento financiero para la anualidad del 2018 cerramos con un cumplimiento del 96%. También valga destacar que como punto de referencia en comparación porque uno se debe medir contra algo con las administraciones anteriores, el acumulado del cumplimiento del Plan de Desarrollo de acuerdo a los rangos de evaluación que establece el Ministerio se ubica en unos porcentajes de cumplimiento. El plan de desarrollo satisfactorio que son mayores al 70% y sobresaliente que son mayores al 80%. Esto dependiendo de cada dimensión y de cada uno de los 6, 6 y 22 programas que tenía el Plan de Desarrollo formulado de Humanizando el Desarrollo de acuerdo a la prueba en abril del 2016. El Secretario de Planeación Departamental afirmó que hay como tres secretarías que van en un 50% en el Plan de Desarrollo. Tenemos dos o tres secretarías que van a un porcentaje medio en cumplimiento de lo que tiene que ver con lo físico pero en lo financiero van en un porcentaje satisfactorio o sobresaliente o algunas otras que en el cumplimiento financiero van en un porcentaje satisfactorio o sobresaliente pero en lo físico van en un porcentaje de cumplimiento medio. Como punto de referencia tenemos que la administración anterior de acuerdo al sistema de evaluación del Plan de Desarrollo logró un porcentaje de cumplimiento medio dentro de todo su Plan de Desarrollo. Nosotros con tres años de avance hemos logrado un porcentaje de cumplimiento satisfactorio en alguno de los seis ejes y en solo dos ejes un porcentaje de cumplimiento por encima de lo sobresaliente. El funcionario manifestó que el Plan de Desarrollo Humanizando el Desarrollo ha podido conectar el campo y la productividad con las ciudades. De cierta manera el Plan de Desarrollo ha permitido contribuir con conectar el campo, con conectar la productividad con las ciudades. Esto nos ubica en el reglón de competitividad que ocupamos hoy en día, primer manejo de regalías, puesto nacional en educación igual logramos el décimo puesto entre los 32 departamentos y de la misma manera valga destacar el hecho notable que no solamente sabemos que depende de la gobernación sino de las ejecuciones de las mismas alcaldías sino también del sector privado, del mismo comercio y de la misma comunidad que logra ubicar en el departamento de Arauca dentro del PIB, dentro del primer lugar logrando un 3.5 sobresaliente sobre el 2.8 de la media nacional. Obviamente se obedece arreglones como la administración pública, obedece arreglones como la conectividad, obedece arreglones como la ganadería, como las minas y la energía, la construcción de cierta manera contribuida a que esto explique el crecimiento del PIB. Hay mucho por hacer, seguiremos trabajando, nos queda un año o todavía seis meses de trabajo para que podamos darle el mayor cumplimiento a ese Plan de Desarrollo Humanizando el Desarrollo. La Administración Departamental aspira a que en estos seis meses restantes de gobierno de Ricardo Alvarado Bestene se cumpla con un 100% del Plan de Desarrollo.